Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta y venimos con Rexha y con la señorita Rexha Y vamos a traerla en la jungla que hace un montón que no la traemos Y bueno, pues ya sabéis que tenemos una serie para aprender a jugar a este campeón desde cero Por si tenéis alguna... o sea, no tenéis ni idea de jugarla Pues tenéis una serie para aprender a jugar a este cero, así que la podéis poner Porque la verdad es que ese campeón es muy sencillo Y bueno, pues vamos a invadir ¿Por qué no? Como siempre Vale, así me guardean ahí, por si acaso Vale Y por cierto, ¿Rexha y cómo está ahora mismo? Me estaban invadiendo Pues Rexha está bien Tiene la maestría esta de ataque intensificado que le va bien O sea, no le va mal Puede ir también con Thunderlord He estado probando las dos y digamos que prefiero esta Tema de la velocidad, ataque, limpiar la jungla y tal Es que de la otra forma Digamos que, no sé, la veo peor O sea, luego entrada sí que es muy buena Pero en tema de limpieza de jungla y tal no me parece tan buena Y bueno, pues vamos a seguir con la build de la cuchilla negra Porque Rexha es otro de esos campeones que puede llevarla Básicamente casi todos los off tanks pueden llevar esa build Que está rota por el sentido No de porque te dé muchas resistencias y tal Ni cede Porque ten en cuenta solo puedes tener 40 Si no es el tema de que te da mucha vida y mucho daño O sea, en vez de tener 2.000 de vida O mil y pico de vida Y 500 TAD Pues tienes 4.000 de vida Y eso Con tanto es demasiado O sea, con tanta vida es mucho Vamos a tener cuidadito Pues se viene el Jalabancio A pelearse porque cojo mi jungla Perfecto Vamos Vale La puta es que no tengo wars ahora Y me la juego No se puede hacernos esto rápido Tenemos el Esmai Dar siempre con cuidado Intentar siempre meter el buffo aquí En el costado Porque les Digamos que si viene Le da menos tiempo al tío Vale Perfecto Pues no ha venido Pensaba que iba a venir Vale Y bueno Ahí he dicho un montón que trajeran Las runas de Rek'Sai Ya os digo que He traído todas las runas De todos los campeones Todas Estas las he cambiado un poco He puesto para poner trascendencia Para el tema de la cuchilla negra Pero si no Le pondría La que puse en el vídeo Que me parece Buenísima trascendencia Vamos a ir a medio Vamos a ir a medio Va, estoy yendo No, pero no te... Madre mía Te va a matar Dale Que no sé si le había dado ¿Sabes? Dios, vos para mí Ahí está Que tenía ganas de la espalda Se podía haber esperado O sea que se ha acercado Ay Cuando tienes poca vida Intentas no acercarte mucho Un fendo O sea que te parta en dos Y bueno Vale Y arvan está ahí Así que voy a hacerme esto rápido No, mira Vaquea, eh Pues podría haber ido a su picuchillo Si lo llego a ver vaqueando Ah, si están Madre mía Se siente Se siente robado seguro Como veis Rek'Sai no tiene problemas Para limpiar la jungla Sigue igual O sea, el tema de limpieza Sigue igual Y van que arbo el lane Pero es imposible ahora mismo O sea, mirad como están Y no me voy a meter bajo torre Contra una llana Como que es un suicidio Básicamente Se empieza a poner el escudo Te meten el El stun Luego te meten el low Y estás done Y te va a ir Y arvan Tiene tiempo de llegar Lo vas a mí Lo ha hecho muy bien, eh Vale Ah, vale Y vos de estas cangrejos No lo ves Seguro que quieres luchar Compañero Estás seguro Vale Vienes 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 Te he visto No me vas a coger Hasta luego Un abruzo, eh Mándame una postal Incluso puedo volver Yo, ¿sabes? Si te voy a pillar Vale Vamos a hacerme esto Quiero subir al 6 Porque el 6 Te da mucha supervivencia En el tema de esquivar cosas Con la R O incluso rematar Vale Voy a dar cuidado Cuidado que si no vamos a morir Vale Vamos a curarnos un poco Venga, hombre No te resetes, compañero Madre mía Si es que ¿Para qué te reseteas? ¿En serio? No No llega aquí la experiencia, ¿no? De ese minion No A ver si le puedo taxar un poco Suba al 6 Bueno Vamos a pillar Esto no El daño Vamos a pillar Las botitas Y un pink Y nos vamos Siempre intentad pillar pinks El tema de visión Importantísimo Y más ahora, eh La visión es superimportante Y más ahora Con el tema de 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 hacer counterhungla Va muy bien Aunque bueno Ya os traeré Un vídeo más en profundidad Con el tema de Cuando hagan todos los cambios Es que como todavía Queda el cambio por hacer Por eso todavía no lo he traído Ya cuando pongan todo El tema de De la experiencia y tal Que Pues que a lo mejor Ponen algo Uff Ojo, ya alban, tío ¿Por qué estás aquí? Vete a tu rojo Es más que te lo dejo Bueno, te quito esto, ¿vale? Uff Oh, Dios, no Vale Blue, compañero Te puedes mover Vente para acá, anda Guapo Que me tengo que ir Gracias ¡Hasta luego, cracks! ¡Oh, Dios! ¡Ha flasheado! Venga, hasta luego Ja, ja, ja Hola, Bruzo Oye, Naso, ¿dónde vas? Compañero, que yo me escapaba Madre mía Pobrecillo Va a morir Si tienes falta, te escapas Yo te espero aquí Vale, bien, 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 bien Ha hecho bien, ha hecho bien A ver, lo agradezco Porque ha venido a salvarme Pero no me hacía falta Si me escapaba yo Lo único que, claro El túnel estaba encima del Blue Y no podía cogerlo Me muevo al Blue y ya está Vale Tío, que agua fieta es el Jarvan No me deja coger mis bufos Eso de robar es que está mal Pero lo dicen en el colegio Está muy mal visto Nunca robes mis campamentos, Jarvan Vale Madre mía La verdad es que cuando he visto hacer He dicho Verás tú, que es mi amor Lo bueno de Rex ahí Subirse la Que se llama los túneles Es la velocidad A la que los puede coger luego Ti, ti, ti ¡No! Deja mi existencia Fenizo Tranquilo Solo iba a ayudarte a pulsear Para que te fueras Pero bueno, nada No te quiere ir, no te vaya Vale ¿Dónde está el señor? Ahí está ¿Dónde está el señor cangrejo? Vale Vamos a hacernos esto Vamos a poner un guard aquí Y nos vamos a nuestra Espérate, espérate Esta tía está pulseando Tía está muestra hace un rato Así que a lo mejor viene a por A por Ari Tírate, tírate, guapo ¡Uh! Así me gusta ¡No! Por si acaso No sé si tenía R Digo, no me arriesgo ¡No! Van a morir los dos Uh, qué pena Vale Hola ¿Qué tal? Soy Rekstra Y estoy aquí Solo he pasado por aquí Vamos a ver Solo he pasado por aquí ¡Túnel, túnel, túnel! Ahí está Vale Esta es mía, ¿eh? En verdad no lo he hecho para tirarla He hecho para que no se escapara Pero bueno Así ahora se queda por el otro lado Vale, Ari, ¿quieres eso? Ya que te he echado de mala manera Yo qué sé Como compensación Que el blue ya lo tengo Me he sentido mal a la pobre ahí Viene a ayudar y la he hecho fuera En plan, venga No te quiero ver Vale Tenemos mucho oro Deberíamos ir a comprar ya El problema es que Tengo ahí mis picuchillos Y claro Ya que estoy aquí Como no, ahora mismo no voy a gankear Aunque podría gankear el top De hecho podría echarle un cable Porque está el tío súper puja Vale No sé si puedo pillar por aquí Vaya un pussy que huye Vale ¿En serio? Ahora tengo la R No, el túnel Maldita sea No puedo coger el túnel Vamos a abrir los dos Qué pena Me he quedado un segundo para la R Vale Vamos a pillar No, 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 no El rojo, por favor Que azul Ni que azul Y bueno, ya sabéis La build cómo funciona Por si no has visto La build Ver el vídeo de Pantheon Que he subido Ya veis Es el tema Cuchillas negras Cuchillas negras a full Y diréis ¿Por qué? Bueno, el vídeo de Pantheon lo explico Pero es por el tema De la runa de trascendencia Todo el CD Que sobrepase el 40% Se convierte en daño Con lo cual Tienes mucha vida Porque la cuchilla negra Te hace Bastante tanqui Sobre todo si te compras 5 cuchillas negras Pues claro Y luego te da un montón de vida ¿Qué Dios está por aquí? A ver si tengo la R, eh, compañero Están aquí Por qué ton Tírale algo Tírale cosas Hacele daño Cago en la leche Me quedaba una para R Tírale 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 Oh, qué buena Tú estás muerto, compañero Hombre Me quitan mi buffo Pues ahora me lo das Estoy yendo La deshazte los dos Madre mía Madre mía, Nasus Por favor, controles, eh Puto, Nasus Vale Estoy yendo Ven aquí Vale Uh, pero ¿pa' qué? ¿Para qué se mete? A ver, y es que he tenido que tirar la R Porque si no, fijaos, es que moría Se ha metido Si ya lo mataba yo Tengo la R, compañero Vale Ahora cuidadito Porque claro Vida no tengo precisamente Viene el Jadansio ahora cabreado Y me puede matar Vale Vamos a hacernos esto Vale Madre mía Cómo cogemos nuestros buffos en un momento, eh No, vida, aguanta Qué rápido farmeamos Ya veréis el tema de El tema de la E Con Rek'Sai Y la R Con el tema de las cuchillas negras Con 500 de AD Veréis la risa Que pega Porque sigue siendo tanky A ver No aguantas en el tema de armadura Pero tiene mucha vida Con lo cual Vas a aguantar bastantes golpes Pero claro El problema no es los golpes que aguantas El problema es que Este personaje full AD Hace mucho daño Entonces te da la supervivencia que tiene De tener vida Y un montón de AD Que luego para R o para E Pues van de lujo Quiero quitarle el pin este Vale, de esta forma ya te lo acompaña A ver si se queda Uh Jarvan está por aquí Para flashear 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 Nooo Madre mía A ver es que jugué Jugué esa cosa en el Meta Troll Y se mueve más o menos El CD que tiene el barril Me está dando ganas de entrar Porque Jarvan sé que está por ahí Vamos al lío Mirad el daño El de la R Tío con la E también Es que madre mía Y encima el tío No se limpia su jungla Y luego tengo que venir yo A hacerle el trabajo Es que no puede ser Vale Vale Pues Peri perfecto Uh Se te lía Voy para allá Corre Rek'Sai Corre Ancate esto primero Ya que estamos A ver Experiencia que le denegamos Al J4 Vale Me cago a la leche de la R Que asco tío Odio la R de Yana En serio La C es sin vida Pero me cago Me he quedado para la R ¿Dónde vas Z? ¿Dónde vas hijo? ¿Qué coño que hay un pillo aquí? Bing El Draftar ¿Verdad? Mira lo tiene el Draftar Digo si no A ver No pensaba que fuera One shotear de esa manera Aparte que yo tengo aquí Más dinero que un tonto Y no me voy a comprar Vale Vamos a pillar las Tabi ¿Por qué las Tabi? Porque son full AD O sea Si compras aquí la Mercurio Te cojo y te red A ver Si tuvieran muchos DC Incluso así No me las pillaba O sea Si tienen un equipo full AD Vale Ya no tengo Tengo el 10% del este A partir de ahora Ya tengo el 40 A partir de ahora Cualquier oje O sea Cualquier cuchilla negra Que me pille Me va a dar más daño Y diréis Oye ¿No será mejor Pillar las botas de CD? A ver si Luego en el late Si ya Quieren más daño Te pitan las botas de CD El problema es que Las botas Tabi Contra equipos full AD Van tan bien Que A ver Que me va a dar Me voy a quitar 10 de daño Por ahí ¿Quién quiere 10 o 20 de daño? Pudiendo aguantar Un cojón y medio Hombre Veréis cuando empecemos A stackear Y ahora es cuando digo eso Y se rinden ¿Sabéis? Como siempre Cuando digo veréis Cuando empiezo a stackear Y se rinden Y no os puedo enseñar Una culpa Os puedo enseñar a Rek'Sai Ya habéis visto que si Igual esto me lo han Madre mía Ladrones Eso no se hace ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha robado Mi jungla? La de emergencia Pero si es de mi jungla Dale caña Vale Ven aquí Vale Vas a volver Vas a volver Vas a volver Ay Dios Oye Yarbat Compañero Ya ¿No? Ay Tendría que haber venido Hacia a mi Cuando le tira la R Porque así lo levanto Y luego ya tira la R Y se escapa Que los mato Ay mira Tengo la R otra vez Acabo de usar la R La tengo dentro de 20 segundos Vale ¿Qué hago en el tornado? Vale Vale No te preocupes Ya me escapo Venga Hasta luego Abruzo Puedo dar a este Vamos a ver Yarbat Yo sé que Que me quieres y eso Pero Como que te mueres ¿Vale? Como que Como que tengo Un bastante daño Ahora mismo A ver si vienen A quitar eso Hombre Hay un ping Ahí gratis Nadie lo quiere Si tuviera la R Se cagaba El tío Vale Madre mía Como limpia esto No tanto daño Que doy miedo Que Rexhaia os digo Es un personaje Que con mucho AD Hace mucho daño El problema Claro Te haces Full AD Y eres muy blandito Lo bueno de esto Es que a ver De resistencias Vas mal Pero del otro Vas bien ¿Dónde estás compañero? ¿Dónde estás? No lo veo Se ha ido Ah hola ¿Qué tal? Bien No Yo no tengo en Might Eso no se hace Hombre Juega justo Yo no tenía en Might Cobarde Vale Pues nada Ya que nos ha quitado El Blubo Vamos a poner nuestro rojo ¿Qué vamos a hacer? Voy a robar hasta el pequeño No le voy a dejar Ni el pequeño Yo voy a hacer mi rojo Llevar cuidado Claro Me roba el blue Esto no se hace Hierba Compañero Me puedo entrar Hola Y tu R Serviento Vale 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 Oye Oye R No No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Tirarla Que asco Bueno van a morir Van a morir los dos Vale Cuidado que no Madre mía El GP Me ha hostialado Bueno lo dicho Nosotros a Cuchillas negras Cuchillas negras For the win O sea Así como funciona Me da unas call GP O sea No os hacéis una idea O sea Yo creo que La naranja Es de las cosas más rotas Que hay en el LOL Horrible Vale Yo siempre he dicho Hay tres cosas rotas En el LOL La naranja De Gunplank La Es la W de Sivir Lo que te quita El CC también Y el Y la polimorfia De Lulu O sea Horribles Con lo bien Que estarían Dejándose morir No me imaginas Te dejas morir Y ya está Ahí haciendo al pobre Rex Ahí sufrir Madre mía Vale Ya os digo que A ver La runa Pilar a la de trascendencia Si os hacéis la build De las cuchillas negras Y la runa de trascendencia Para pegaros una paliza Pero bien fuerte Que alguno Todavía me ha venido Alguno diciendo Que no le funciona la build Y le he dicho Hijo mío ¿Te has puesto la runa de trascendencia? Y dice Ah ya se me olvidaba algo Y Nasus Te estás metiendo en un Va a morir 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 lentamente J4 J4 se va Pues nada Vamos a hacernos aquí Los colens estos ¿Qué vamos a hacer? Madre mía Me encanta la E Cuando tiene Cuando tiene mucho daño Mala un huevo Veréis luego Si me dejan hacerme más cuchillas Sobre todo con la R Uy el GP Hola GP Oye le dais al GP Le dais al GP No le dan al GP A ver No me voy a meter Contra Jarvan ahí Sin vida Pues me va a hacer el dragón Me voy al dragón Señoras Me la hago yo solo Si queréis Que tengo la E Aquí Powerful Me dejan solo aquí Sin ayuda Miran este No le hace falta ayuda Este para aquí Quiere ayuda ¿Para qué? Ahí, ahí, ahí ¿Veis? Cogen mi jungla Porque saben de quién es Buena, buena Bain Buena A ver Tu idea era buena De matar a Nasus Lo que no has contado Que estaba yo al lado Y te levanto ¿Cómo se irá por ellos? Uh, que buena Madre mía Me cago Pero tú vas a morir No me fastidies Le he pegado al niño Bueno, pues nada Muérete Lo matáis, ¿no? Lo he levantado No me hagáis eso, hombre Me he comido más torretazos No, tira la torre, anda Te quiero más cuchillas Ahí, ahí, ahí El pobre Yarvan Se la está llevando todas, eh Vale Eh, no Esto no, voy a pillar esto Como veis 319 Y 2.000 Y 2.500 de vida Nos faltan todavía Dos cuchillas negras más O sea, veréis Ay, aunque Lo habéis visto en el vídeo de Panteón Si no lo habéis visto Lo podéis mirar Que recordad Que subo todos los días Vídeo a las 9 de la noche Hora española Diréis ¿Cómo es eso? Pues miráis en el banner del canal Que está puesto el Que es GTM más 1 Si no recuerdo mal Así que lo miráis Y miráis Qué hora es en vuestro país Pero bueno Como podéis ver Se subió hace tantas horas Pues Cuando se subió Todos los días A la misma hora Subo el vídeo Y si no tenéis el Discord Que lo publico ahí También O el Twitter En el Twitter lo publico Y diréis No tengo Twitter A ver Te pueden meter a verlo Aunque no tengas Twitter No comentar Pero si ver Si subió vídeo Ese tío Vale Ese tío se ha metido Un fregado Ah, morí Compañera Vaya hostia Le he dado Me la han quitado Pero Yo feliz La diana De verdad Personaje más asqueroso Tenéis que hacer eso Tirar cosas Vamos a hacer esto Nasus Nasus Vente Dejadlos a ellos Que se diviertan ahí Yo necesito oro Y cosas Vale Vamos a apañar Nasus Y yo Con el tema De la E ¿Sabes? Esto va bajando Poco a poco Y seguro No se espera Que estamos aquí Está todo nuestro equipo Ahí en medio Dándolo todo Lo está dando tanto Que han muerto Vale Necesito oro Así que Vamos a pillar Esto de aquí Oye ¿Dónde vais? Madre de Dios Parece que se han metido Ahí en Un sitio Donde No van a salir Pibos Vale Vamos a ir a medio Porque van a tirar Las torres Tengo cira Pero No, no A ver Si le meto la R Voy a intentar hacer cosas El problema es que no tengo yo Flash Bueno Al final va a morir la cira Si No La puta de R Diana Ay Dios mío Cira de mi corazón Me he metido para que no le metiera el tercer básico La tiene que haber dejado morir Y ya está A ver Si eres cira O con que te pongas desde lejos a tirar plantas ¿Sabes? A ver por saco Ya va Lo bueno es que no se van a rendir Porque tiene dos sin hilo de fuera O sea Yo ahora mismo estaría diciendo Yo Madre mía ¿Cómo resulta por eso? Voy a tirar la ulti el GP Solo por el sonido La manzana esa La es un asco Vale, necesito oro Se van arriba Porque Bot y Mid se van a Pusear solos No se para que van a ir para allá Vale Yo voy a mi sitio Que es el farming simulator Mirad Ahí, ahí Matando a Yana Qué placer Te ha tenido que dar eso Vale Vale Uy, el Nasus Cómo se la juega Vale Yo puedo entrar por detrás Vale Me ha visto el El ceponcio Uh, se tiran ¿Eh? A por me ¿Dónde estás? Ven aquí Vale Uh, pensaba que Están todos muertos Pensaba En mi cabeza El El Nasus Era O sea, el GP Digo, bueno Estaba Nasus vivo Venía uno por ahí Y me di la vuelta Si no me hubiera escapado, eh Tenía los túneles Para hoy Bueno, el tío se lo quiere divertir ¿Sabéis que es lo bueno de esto, gente? Mirad, lo bueno de esto es Esto Jejejeje Le voy a hacer otra Y ahora vamos a por otra No sé si me va a dar tiempo ya Porque ya vamos, vamos Vamos demasiado ya Con el tema de Con el tema de que tenemos Tres inhibidores O sea, dos inhibidores fuera Y el Jusea en el top Y ya está El problema es que me gustaría Hacerme otra Por las risas Y eso Que Rexai Es que con la E Con la R O sea, ojo Ojito Ojito, ojito Pero ya te digo Esta runa me gusta bastante, eh Oye, no me hagas Ay, Dios mío Que no vas a la jungla del otro lado Esta déjamela Donde yo farmeo tranquilamente Y hablo de mis cosas ¿Qué tal el día? Bien y esas cosas Bueno Vamos a hacernos esto Nivel 16 ya Y ahora ese Viene ese hombre Oh, oh Tú no te escapas, compañera Píllalo, píllalo Píllalo Hola, GP ¿Qué tal? Voy a buscar el aire ¿Has visto? Buena, buena esa, GP Seguro que nos ha esperado El daño del aire Si le llego a tirar la R Ya te he echado la risa Lo cual soteo Vale, vale Buena, buena Q Se ve Ya queda preciosa Casi, casi lloramos Tururururur Uno Que irá al KS Máximo Mira el tío A eso le da lo mismo Todo, eh Oye, Jarvan Compañero Ojo, tío Ven aquí, Zed Está puñetero ¿Quieres venir para acá? Madre mía Claro, vienes tú A ver, mira Mira, 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 mira mi R Ja, ja, ja Hasta luego, compañera Ay, Dios mío, el daño Oh, Dios Quiero coger el... Dios, me da una rabia los túneles Esto tenía que arreglarlo No puedes coger el túnel Si está pegado Bueno, tú no te escapas, eh No, 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 no Tú no te vas a escapar Sí, sí No manda nada No Bueno, gente Me han dejado matar a la... A la llana Bueno, eh Para que veáis que Rek'Sai sigue bastante bien A ver La build normal ya sería... Sería la misma que os traje en los anteriores vídeos O sea, esto lo he traído por el tema de que está roto Esto seguramente lo fixé Le pondrán un máximo de daño... Tope Que tendrá, ya está Porque es que esto está roto, no lo siguiente Así que nada, gente Espero que os haya gustado la partida Y ya sabéis Si sois nuevos en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Compartidme el vídeo por las redes sociales Y comentar el canal a vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Teo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!